y qué pasa amigos cómo se encuentran espero que estén muy bien y aquí estamos una vez más en esta bonita sección que creo que es la única que he respetado porque en las demás si he fallado pero creo que la de platicando mientras juego torneos es la sección que más pasa me gusta hacerla porque porque es como hablar un poco así con la gente al menos sé que soy escuchado mínimo cosas bueno he visto que al menos todas las todos los capítulos de esta sección al menos superan las 100 vistas así que mínimo soy soy escuchado por 100 personas así que eso está buen arro quizás algunos sean árabes sobre esos seguidores que hablan en inglés pero pero bueno efe por ellos ellos solamente se conforman con el gameplay y así que bueno pues eso está chido y y pues bueno vamos a comenzar aquí hablando ahora sí que le pregunté a mí a mi amigo el sin ser el tag o sin ser en tag no no sé cómo se pronuncia porque su nombre está bien extraño creo que se llama sin ser le taja algo así bueno el chiste es que también sube braulio sube sube jet básquetbol y todas esas cosas así de niño rata así como yo bueno ya vamos a dejar el sarcasmo el tema de hoy son las mascotas que pues bueno pues yo personalmente desde niño he convivido con muchos animales y no estoy ofendiendo a nadie de mi familia xdddd sino que o sea por ejemplo ya yo la primera mascota que que tengo en el corazón y que desgraciadamente partió el año pasado fue una una gatita una hembra que que era blanca tenía los colores o sea tenía los ojos de colores diferentes uno lo tenía verde y otro lo tenía azul y mi mamá él fue su dueña y le puso de nombre gorda porque estaba bien gorda pero pues porque así son las gatas o sea las hembras son más gorritas que los que los machos y este y bueno el chiste es que le pusimos gorda y pues ya ella ella llegó aquí a nuestro hogar como por el 2006 2005 o sea yo llegó cuando yo tenía como seis años porque pues la verdad no recuerdo muy bien pero el chiste es que ella nos acompañó bueno ella bueno personalmente a mí pues me acompañó desde desde que tengo razonamiento desde que recuerdo cosas y pues ya el año pasado pues falleció ahora sí que vivió con nosotros alrededor de 15 16 años y pues es la edad que viven los gatos o sea normalmente la general así que estuvo muy bien porque al final de cuentas pues la gatita vivió vivió lo suficientemente bien vivió vivió muy cómodamente todo el día se la pasaba durmiendo comía diario era bastante era bastante agresiva porque de vez en cuando había perros así y ella los atacaban nunca nunca se dejó intimidar eso es lo es su principal característica y pues bueno yo yo me llevaba muy bien con ella ahora sí que ella como que confiaba mucho en mí o sea antes o sea mi hermano mi papá la la se acercaban a ella ella como que huía pero cuando se trataba de mí siempre siempre estuvo y para mí de hecho cuando ella ya sabía que le quedaba poco tiempo de vida o sea que ya ya se veía bastante o sea ya se veía en un estado así como como un viejito no o sea ya cuando sabes que ya son sus últimas semanas de vida pues ella estuvo conmigo todo el día como era cuarentena pues yo también todo el día me la pasé en casa así que pues así que pues estuve con ella y pues bueno ya yo me acompaño prácticamente entonces ya ya cuando cuando vi que llevaba una semana así como que en un estado un poco de lo deplorable no sé cómo se diga deplorable de pro deplorable ajá pues yo sí le dije a mi mamá le dije pues con toda la pena del mundo maya hay que hay que llevarla a un veterinario y hay que inyectarla porque porque pues también que ella esté sufriendo así pues no no está chido porque ya ni siquiera haya dormido o sea solamente se la pasaba en una esquina así en una esquinita que está en mi habitación toda oscura así además se la pasaba ahí todo el día y con con los ojos cerrados y así como yo siento que ya estaba como agonizando así como que como que aguantando lo último o sea ya solamente estaba viviendo porque ya no comía ya no hacía nada entonces pues yo sí le dije a mi mamá que era momento de dormirla y pues ya toda la toda la familia se despidió de ella porque es como que la mascota que más que más al dorado aquí y pues bueno ahora sí que ya la enterramos y todo aquí en el en el patio de la casa porque pues ahí generalmente hemos enterrado a las mascotas o así y pues bueno ahí está su su tumba todo y pues que en paz descanse no la la gorda que fue la como les digo prácticamente ya me acompañó toda mi vida porque pues de los o sea del año 1 al 5 pues ni me acuerdo de nada de hecho de los 6 años tampoco me acuerdo muy bien porque por eso les digo que no no recuerdo muy bien cuando llegó pero el chiste es que desde que tengo memoria ya estuvo con nosotros y y pues nada así que gracias a ella me gustan los gatos y pues bueno ella tuvo bastantes camadas pero pues en total creo que tuvo creo que como como unos 11 12 gatitos obviamente no no pudimos quedarnos con todos estuvimos manteniendo o sea nos estuvimos quedando con algunos y otros los tuvimos que quedar a personas que realmente se les veía pues que se iban a cuidarlos no esa gente mala así que pues de esos gatos me acuerdo de uno que se llamaba a gallas que fue uno de sus de sus hijos de ella o sea de su primera camada y que ese fue como mi primer gato personal vivió conmigo como unos 34 años lo por desgracia lo atropellaron al pobrecito y pues ahora sí que ahí falleció y pues ahora sí que esa fue mi ese fue como mi primer mascota personal que que pues por desgracia falleció y pues no 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 vivió tanto como la gorra como con la gatita blanca este luego de ahí también hubo un segundo gato que es precisamente o sea esto va a sonar muy muy feo muy extraño pero pues así son los animales este gato que yo tuve que se llamaba a gallas era un gato naranja y pues él pues creo que fue parte de los que de los gatos que volvieron embarazada la gorra como les digo ella tuvo tres camadas entonces en la segunda camada había un hijo de de mi gato o sea de a gallas que a la vez era el hijo de ella y era blanco con manchas naranjas no sé si habrá pasado eso pero creemos que sí porque pues ellos cuando cuando están teniendo sus cosas suena mucho entonces precisamente creo que mi papá o mi mamá los vieron y vieron que era el gato naranja o sea mi gato a gallas y entonces sí pues es prácticamente incesto pero pues son animales o sea ellos no razonan ellos no saben que entonces por eso no pasa nada el chiste es que pues este también lo lo criamos ahora sí que se fue como por 2008 2009 y bueno yo por alguna o sea yo por motivos personales me tuve que quiero un año de mi casa y entonces ya cuando regresé pues ese gato aquí seguía pero pues ya no ya no este pues ya no era mío sino de mi hermano y pues este igualmente por desgracia falleció igual que su padre lo atropellaron igual en el mismo lugar y este y este vivió creo que como cinco años o sea creo que fue como de 2008 2009 a 2012 o 2013 cuando cuando pasó eso y pues este igual al momento de que lo atropellan pues nos enteramos y pues ya rápidamente lo llevamos al veterinario pero para para que lo durmieran para que igual no no sufra el pobrecito porque pues si está está gacho o sea cuando tú ves que un animal ya está sufriendo feo o que o que no o sea que ya no va a vivir bien o sea que ya tiene problemas es mejor dormirlos para que tengan una muerte rápida y tú también no sufras porque también todos esos tratamientos son costosos entonces este gato por desgracia ya ya no iba a o sea los veterinarios también nos dijeron eso de que nos recomendaban mil veces antes dormirlo que tratar de rescatarlo porque él iba a sufrir mucho nosotros también vamos a sufrir mentalmente y también nos iba a costar mucho entonces pues ya se durmió y pues bueno ahora sí que esos son como que los tres gatos que que ya no se encuentran conmigo pero que si fueron como como que muy acompañantes y pues bueno ahora sí ya vamos a hablar de los de los chidos o sea vamos a o sea yo comencé con los art con los con las mascotas que que fallecieron para cerrar con lo bueno porque bueno a mí me gusta así o sea yo cuando hablo de cosas por ejemplo no me acuerdo que que otro tema abordé así como que medio triste y el chiste es que yo comencé con lo malo y terminé con lo bueno porque así así está chido bueno personalmente yo siento que así funcionan las cosas y bueno también de una vez aclaro yo ya tengo 22 años yo ya estoy grande ya soy adulto yo ya compré no lo que es la muerte este entonces no no sientan lástima por mí yo no o sea yo estas tres mascotas las las traté muy bien las quise mucho nunca las maltraté así que cuando fallecieron pues yo no tuve ningún remordimiento porque yo siempre las les di lo mejor así que no no se sientan mal por mí ahora aquí ya va ya va lo chido o bueno voy a meter un paréntesis por ejemplo también tuve tuve gallos tuve pollos tuve bastantitos nada más que eso fue cuando cuando tenía como entre los 6 a los 10 años entonces no me acuerdo muy bien de todo eso también tuve muchos gallos ahora sí que tuvimos como unos 5 5 gallos en total y pues ya algunos algunos se nos escaparon creo que otros este no nos comimos creo o sea no me acuerdo muy bien pero algo así creo que otros los regalamos a gente que tenía gallos o sea de estos como tipo granjas donde iban a vivir mejor entonces este pues sí pues los pollos pues ya eso fue les digo cuando era muy joven actualmente pues no no tengo de esos entonces no tengo mucho apego con ese animal también este mi hermano era muy fan de las tortugas y pues tuvo bastantes pero pues igual vivían uno o dos años se le morían otra tortuga tuvo una tortuga muy grande así como en el tamaño de una mano humana que si vivió fácil unos 7 8 años y pues ya al final se pues al momento de que murió pues se disecó y por ahí en el patio está su caparazón así como una ofrenda y pues si ese esa tortuga también vivió mucho luego ahí también este pues mi mamá actualmente tiene tiene un buen de mascotas tiene tiene una este tiene como tiene como tres iguanas tiene como 50 pajaritos tiene pericos tiene godornices tiene palomas tiene un buen de animales están chidos ahora sí que me da flojera tomarles fotos pero si son un buen de animalitos ya se imaginarán entonces donde ella vive o sea es un segundo piso y todo está atascado de animales todo el día se escuchan sonidos de pájaros los lagartijas las palomas todo eso y luego también ahí se la pasan los gatos entonces pues sí parece zoológico xd pero pues bueno está está chido porque hay mucha vida no xd y este y pues bueno también tengo una prima que que vive aquí conmigo bueno o sea en la casa tiene una perrita creo que se llama en las razas schnauzer y este y pues igual está está chida o sea es una perrita muy amigable ella llegó cuando tenía como cuatro meses de nacida llegó en 2012 si no me equivoco y este y pues ella es muy amable es muy es una perrita muy linda porque siempre que la ves o sea siempre que te ve se alborota te se acerca a ti como que si tú la abrazas ella como que igual abre sus brazos o sea es un es un perrito muy muy bien educado a mí me cae muy bien ya va para creo que ocho años nueve algo así ya ya tiene bastantes años ahorita en julio en este 20 de julio ya va a cumplir creo que nueve años con nosotros porque justamente ya llegó un 20 de julio que fue cuando cuando cumpleaños mi prima se la regalaron de cumpleaños y pues bueno está está chido y este y pues bueno también también a mí los perros nunca me han gustado pero pues esta perrita si es como una excepción también tengo un amigo que que tiene un perrito como se llama esta raza no no me acuerdo cómo se llama creo que se llama ay no no me acuerdo cómo se llama el chiste es que son perritos que tienen la cara como achatada que tienen los ojos como canicas se me hacen muy chistosos esos son unos perritos chiquitos que tienen así como cara de tontito esos me gustan mucho yo creo que es el único el único tipo de perro que que me gustaría tener uno pero ya en un futuro porque ahorita no no me da tiempo para cuidarlo y pues bueno ahora sí ya vamos a hablar de los gatos de los dioses y pues bueno entonces yo les voy a decir la historia de cómo fueron llegando o sea el primer gato que es el es como mío prácticamente o sea es como mi gato se llama gashi al inicio se llamaba canelo por por güero que se parecía al canelo álvarez o sea el color de su cabello pero mi tía le comenzó a decir gashi entonces a mí se me se me quedó la maña de decirle gashi y me gustó más gashi que canelo así que pues bueno está chido el nombre y es como un gato naranja o sea tipo garfiel pero pero como que muy opaco o sea su su color si es naranja pero muy como que pasado por mucho blanco así como cuando así como si estuviera despintado con cloro y pues está muy chido y ese gato es muy muy doméstico no le gusta salir a la calle este y pues ahora sí que él en la cuarentena me acompañó un buen o sea ahora sí que este antes de que comenzara la cuarentena así de forma oficial él siempre se venía a acostar a mi cama porque yo no estaba en todo el día es cuando les digo que yo me salía de mi casa desde las 7 de la mañana llegaba como a las 11 de la noche ahora sí que pues mi gato como veía que no estaba el maldito se acostaba todo el día en mi cama entonces cuando comenzó la cuarentena pues él se sorprendió de verme pero pues él siguió aquí de hecho en mi en mi instagram durante esa época de la cuarentena desde marzo hasta como hasta por septiembre octubre subí muchísimas fotos de él acostado en mi cama porque todos los días se la pasaba aquí de hecho solamente se movía de aquí para para ir al baño y para comer entonces pues si él me acompañó muchísimo y pues ya actualmente o sea vive todavía en mi casa o sea todavía está aquí pero como como están los animalitos estos que les digo que tiene mi mamá ahí ya se la pasan todo el día los gatos como que les gusta estar entre animales entonces pues ya se fueron para allá luego también este este gato llegó en 2000 este llegó en 2000 2000 2015 llegó en 2015 ahora sí que llegó como muy o sea llegó muy pequeño yo creo que como unos 3 4 meses de vida no yo creo que más como unos 6 un medio año ya que ya crecido así que tiene alrededor de unos como 8 7 años de vida y pues ahora sí que pues por lo que veo que no sale para nada pues yo creo que éste igual va a vivir hasta los 15 16 años así como mi gorra así como la gatita gorra así que pues ese es el gashi es el gato que yo más quiero personalmente obviamente yo quiero a todos los gatos de aquí pero ese es como el más es como mi es como mi favorito porque les digo que él me acompañó durante toda la cuarentena y como no y como no sale de casa eso me gusta mucho entonces por eso lo quiero mucho luego de ahí este un año después en 2017 no 2016 llegó otro gato que se llamaba bueno que se llama tai long así como como el como el enemigo del kung fu panda como el jaguar ahora sí que este ay perdón por la vibración dejen desactivo mis mis notificaciones ya es que leí una cosa muy tonta perdón bueno el chiste es que ya el siguiente gato se llama tai long de estos sí voy a poner fotos porque de estos tengo bastantes y pues ya él llegó en 2017 mi papá dice que él estaba en su en su coche trabajando y que de pronto sintió que había algo en el cofre y ya cuando llegó a casa pues se enteró de que había un gato y pues ya me lo dio a mí y pues igual el gato llegó muy joven así como unos seis meses igual estaba muy chiquito y pues ya con el paso del tiempo nos dimos cuenta que era un gato gigantesco y con y con un pelaje muy muy extraño al habitual al del gato genérico de acá y pues está muy chido por eso o sea es un diseño como muy muy exótico o sea es un gato que se diferencia mucho de los demás y pues este gato igual pues aquí sigue es un poco travieso porque a veces se va a otras casas sobre todo con los vecinos y pues sigue a veces como que si llega un poco mal herido yo creo que se debe de echar sus rounds con los otros gatos y pues a veces le toca salir herido pero pues igual este pues si ha tenido bastantes heridas es lo malo entonces o sea él se encuentra bien o sea él está bien no pasa nada así no está grave ni nada de eso solamente que este pues que no es igual de doméstico que que el gashi así como les digo entonces pues no no tiene pinta de que o sea ojalá y si no pero pues no creo que a lo mejor viva hasta los 15 o 16 años como los otros porque porque si es muy travieso y pues no vaya a pasarle algo en una de esas ya lleva con nosotros pues 2016 hace acá son 4 son como 5 años así que este así que bueno pues está bien 5 años ya son muy buenos pero pues obviamente va a seguir aquí con nosotros somos positivos pero pues es un poco callejero el gato eso no se puede negar y pues es muy bonito y todo pero pues ese gato es más de mi mamá que mío así que bueno pues pues ese es el Tai Long luego ya de aquí vamos con con Solovino que Solovino llegó en 2000 2017 llegó como por agosto porque es cuando yo estaba en la universidad yo estaba entrando era mi primer semestre de universidad cuando él llegó eso lo recorre muy bien y pues bueno ahora sí que este gato igual lo trajo mi papá o sea dice mi papá que lo estaban correteando unos perros y que él pues así lo agarró lo metió a su coche y pues ya era el vino acá y lo dejó aquí y pues ya lo igualmente lo este igual es de mi mamá lo crió ella y pues ya como como estaban los otros gatos pues se comenzaron a llevar ahí se dormían juntos todos entonces pues ya fue como más ameno solamente que este también es callejero o sea le copió esto de salir de casa al Tai Long y pues ya estos dos gatos son muy callejeros y pues igual él también como que a veces vuelve con heridas así como o sea con sus rounds que se echan y pues ahora sí que pues F pero pues igual o sea esperemos que que vivan bastante pero pero pues sí a veces como que sí se pasan con las heridas pero pero ojalá estén bien y pues ya aquí mi mamá siempre los los cura siempre los siempre les trata sus heridas pero pues bueno igualmente o sea ellos dos siempre están bien o sea ahí ahí se la llevan relax solamente que sí de vez en cuando salen entonces pues por eso les digo que no no o sea no es lo mismo que con Gashi porque él nunca sale de aquí así que pues ojalá y también vivan mucho con mucho tiempo con nosotros y pues o sea Gashi ya tiene o sea Gashi es de 2015 Tai Long es de 2016 y Solo Vino es de 2017 y luego ya de ahí pues estuvimos mucho tiempo con esos cuatro gatos o sea la gorda Gashi Solo Vino y Tai Long esa fue una combinación que duró mucho tiempo o sea cuatro gatos y pues ya en noviembre diciembre de 2019 pues llegó la última gatita que se llama bueno o sea le decimos negra porque pues es de color negro pero se supone que el nombre oficial es Camila pero pues nadie le dice así y mi abuelita le dice Becker porque es como un monstruo nocturno de una película de esas antiguitas y una de mis tías le dice panterita porque pues sí parece una pantera porque también tienen los ojos verdes así como como las panteras pero pues generalmente todos le decimos negra o negrita así que pues es una gata muy muy huraña es bastante agresiva le gusta arañar muchísimo no se deja agarrar y come muchísimo entonces ya nos dimos cuenta de que está igual muy gordita pero porque también es hembra o sea las hembras como que las piernas o sea las caderas o sea si es que tienen cadera como que les crece mucho porque así también está la gorra entonces pues sí este pues ella llegó en 2019 apenas este año va a cumplir dos años con nosotros esta llegó porque una novia de mi hermano o sea bueno una ex no sé si creo que ya era un ex en esos tiempos pues se la ofreció a mi hermano y mi hermano la aceptó dijo que sí y pues entonces esa gata es como de mi hermano pero pues bueno entonces ya actualmente pues son son cuatro gatos los que están aquí es el gashi o sea los voy a decir por edad o por antigüedad el gashi tailong solo vino y negra esos son los cuatro gatos que actualmente están aquí durante un año un poco un poquito más de un año o menos no fue menos de un año como durante medio año tuvimos cinco gatos que porque también está la gorda pero la gorda si no me equivoco falleció en julio de 2020 así que de hecho ya se va bueno no todavía falta porque es mayo este pues todavía falta para que se cumpla su aniversario pero el chiste es que pues si tuvimos bastante tiempo cinco gatos bueno medio año no sé si para ustedes sea mucho o poco y ya de ahí actualmente son cuatro y pues ya la verdad no no este pues no nos interesa o sea en sentido así normal de que de adoptar otro gato porque pues si ya si es mucho gasto y aparte luego si como que tardan en adaptarse con con los demás gatos o sea la la gatita negra terminó o sea se tardó para para llevarse bien con todos si se tardó más de más de un año como año y medio o sea como hace apenas dos tres meses se empezó a llevar con los demás así que pues si es un si es un 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 proceso complejo y pues de momento pues no no creo tener más gatos así está bien y como les digo o sea yo yo espero que el gashi siga así con esa con esa mentalidad de no salir para nada y que y que viva igual que la gorra o sea que viva unos unos 15 16 años eso sería muy chido y y pues por ejemplo yo yo veo que por ejemplo el este gato el de el auron play creo que se llama don gato vivió ocho años pues ahora sí que hasta cierto punto me sorprende o sea ocho años es mucho pero para o sea para el tipo de vida que tiene auron play siento que fue muy poco o sea yo siento que ese gato o sea yo la verdad no soy fan de de auron play pero pues es un tipo mega famoso y y todos lo estuvieron mencionando este no no sé si el gato habrá tenido alguna enfermedad o algo porque pues a los gatos también les da cáncer y todo eso pero el chiste es que que este pues pues vivió muy poco o sea ocho años o sea vivió la mitad de lo que lleven los gatos y o sea lo que me sorprende o sea ya con todo respeto pues o sea yo creo que todos sabemos que auron play pues es o sea no no sé si sea millonario pero pero dinero tiene no y yo creo que una una buena casa una buena alimentación y todo eso para el gato nunca nunca faltó consultas al veterinario constantes o sea entonces sí voy a voy a investigar un poco sobre sobre este tema porque ahorita sí como que me surgió el morbo y pues fue algo reciente o sea creo que fue como hace dos semanas que pasó eso y pues sí como que que me sorprende que que un gato con con esa calidad de vida o sea porque yo creo que tenía mejor vida que muchos de nosotros este había vivido tan poco o sea pero para o sea para el nivel de ingresos que tiene neuropay si me sacó un poco de una que solamente había vivido ocho años si había escuchado algo así de que el veterinario dijo que tenía algún problema entonces yo me imagino que habrá sido algún algún este pues algún problema de salud o quizás algún cáncer algún tumor no sé algo así pero bueno el chiste es que F. de un gato que descanse en paz y y ojalá este y bueno ya como les digo o sea que fallezcan los animales las mascotas y es algo feo porque se vuelven parte de la familia entonces sí también hay que o sea y esto no solamente es para las mascotas obviamente sino que hay que valorar a la familia a tus amigos a los seres queridos con los que cuentas actualmente porque tú nunca sabes cuándo se van a ir por ejemplo yo he tenido amigos que pues que parecía que nunca se iban a ir de mi lado y que pues ya actualmente ya ni les hablo ni nada ya no he sabido de ellos entonces tú tienes que que aprovechar el momento tanto con tanto con familiares como con mascotas yo creo que así es la vida así debe de ser y así debemos de hacerlo porque también o sea ya me voy a desviar un poco del tema pero es como conclusión que o sea también o sea tengo amigos que que por desgracia ya falleció su papá tengo amigos que que pues ni siquiera conocieron a sus padres tengo amigos que obviamente no tienen madre o sea en buen sentido se escucha un poco mal pero el chiste es que este pues igual o sea por ejemplo yo de mi parte pues yo no tengo yo o sea yo con abuelos solamente así bien bien tuve conexión con mi abuela paterna porque mi abuela materna casi no la vi y ambos abuelos pues uno uno lo uno ya falleció nunca lo conocí y el otro se encuentra en otro estado y tampoco nunca lo he conocido entonces por ejemplo en mi caso pues yo no siento feo porque pues a estos abuelos nunca los conocí pero pues por ejemplo mi mejor amigo pues ya falleció su padre fue o sea fue relativamente reciente yo lo conocí al señor entonces pues sí hay que hay que valorar a las personas mientras mientras estén contigo porque tú nunca sabes cuándo cuándo vaya a pasar algo entonces pues sí siempre aprovecha aprovecha el 100 a tu familia trátalos bien quiérelos mucho este y lo mismo con tus amigos obviamente con los que realmente sean tus amigos este porque no es lo mismo tener amigos a tener conocidos gente con la que coincides prácticamente todos los días por alguna otra razón no precisamente tienen que ser tus amigos entonces tú tú tienes que detectar qué personas no valen la pena y ya pues ya volviendo a las mascotas pues igual lo mismo o sea por ejemplo esta gatita que que vivió con nosotros muchos tiempos pues como mucho tiempo pues como como siempre la tratamos bien pues no no hubo remordimiento y así debe de ser y no solamente con las mascotas sino con las personas sino que que cuando por desgracia una persona fallece o una mascota fallece que tú estés tranquilo porque sabes que durante el tiempo que que conviviste con 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 él con ella o así pues todo fue bueno y nunca hubo peleas o esas cosas entonces bueno este pues ya van ya van a ser 29 minutos pues los torneos pues los torneos generalmente duran 30 31 minutos así que vamos a vamos a cerrarlo en el 31 y ya yo trataré de de hacer magia para que llegue a 31 así que bueno pues nos estamos viendo en otra ocasión se me cuidan mucho y pues bueno ya este bueno si llegan hasta aquí pues son anuncios medio medio necesarios pero bueno voy a comentar antes de la final de champions a ver como cierran las ligas de fútbol este ahí tengo bastante bastante contenido hablando tanto de book soccer como de de book basquetbol intentaré grabar algo de brawl stars así con con un nuevo personaje con squeak yo creo que en el evento de mega brawler va a salir algo chino y este y yo creo que hasta ahí o sea ya no sé qué decir bueno ya este los voy a dejar en el minuto 30 y ya si si me excedo un poco pues ya dejo el resto del partido ya va a ser menos de un minuto o sea si llego al minuto 30 y todavía queda algo es la final y ya bien el último torneo así que bueno se me cuidan que disfruten su fin de semana porque esto se sube el viernes en la noche así que disfruten su fin de semana descansen chido hagan sus tareas todo eso y ya para el lunes otra vez regresar a la rutina y darle con todo a la vida nos vemos adiós chao chao